Siguen candentes los ánimos entre ambos partidos por el resultado de las elecciones. Hablamos con dos jóvenes activistas del Partido Demócrata y el Republicano sobre lo que piensan de este proceso electoral. ¿Y cuál será el futuro de la economía y el paquete de estímulos si el control del Congreso se queda en las manos de los mismos partidos? Conversamos con el economista Rafael Marrero. Los esperamos aquí en Punto Final. No se lo pierda.